Hiba Caminar Por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome Iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las bebidas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas no Eres la gloria de los dos hasta la muerte En un mundo de ilusión, tú estabas desamplado, estabas abandonado Vivías sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, pidiendo dolor y en el olvido Ay amor, eres mi corazón Ay amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol que cura el frío Apareciste con tu luz, no, 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 no te abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos hasta la muerte Gloria de los dos, tú eres sol, tú eres mi todo Todo tú eres bendición En un mundo de ilusión, estaba desamplado, estaba abandonado Vivías sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi bendición 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 Tú eres justo, eres mi sol, abre el corazón, abre, abre el corazón Y mire siempre a tu lado con tu luz Gracias por ver el video